Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy ya es nuestro día 31 del reto, ya casi terminamos. Bueno, primero que todo, muchas gracias, agradezco a Dios por permitirme estar aquí con ustedes y también les agradezco muchísimo de verdad a ustedes por acompañarnos en este reto. De verdad, muchas gracias. Bueno, nuestro invitado de hoy es David Flores, él es ingeniero electrónico, también tiene una fundación sin ánimo de lucro, estuvo en nuestro segundo día del reto, tercer día en realidad. Y ya para finalizar, nos acompaña de nuevo. Hola David, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Creo que tienes en silencio el celibus. Ya. Hola, ¿me escuchan? David, ¿nos escuchas? Hola David, ¿cómo estás? ¿Sí nos escuchas? Esperemos un momento, creo que no sé. Creo que hay una falla técnica, pero a ver. ¿Sí nos escuchas? ¿Sí nos escuchas? Hola David, ¿nos escuchas? Es que miro que si tienes la cámara y el micrófono encendido, pero no te escuchamos. Bueno, tenemos una falla técnica. Esperemos un momento, mientras David nos pueda hablar. ¿Ustedes? Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo ya te escucho. Vale. Vale, y me conecta a través del computador porque parece ser que por el celular no me pueden escuchar. Entonces estoy, por un lado me escuchan, pero por el otro lado me ven. Bueno, está bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Creo que se perdió la imagen. Sí, no te podemos ver, pero sí te podemos escuchar. Bueno, entonces no sé si seguimos mientras se va conectando el celular. Sí, mientras se conecta el celular, pues nos puedes ir contando un poquito, no sé, de todas, bueno, la anterior vez ya nos comentaste sobre, ya te podemos ver. ¿Tú nos puedes ver en nosotros? Sí. Sí, yo los veo y los escucho. Bueno, pero creo que tienes el micrófono apagado. ¿Sí me escuchan ahí? Yo sí te escucho, pero ¿tienes la cámara prendida? A ver, bueno, yo creo que podemos hacer algo. Allí tal vez podamos vernos. Sí, se escucha, pero se escucha un poco entrecortado. Bueno, entonces vamos a ingresar, vamos a empezar, perdón. Buenas noches a todos de nuevo, espero, primero que todo, pues como ya les dije, agradezco muchísimo a Dios por permitirme estar aquí, por permitirme hacer este espacio. Y, bueno, vamos a iniciar con los agradecimientos. Entonces, David, ¿qué agradecimientos tienes para nosotros el día de hoy? Bueno, hoy quería hablar sobre el cambio. Entonces, sé que se viene haciendo el reto ya, hoy hice el día 31, faltan dos días para terminar. Y entonces, entiendo que de alguna manera el propósito o lo que se espera, me imagino, bueno, siento fuertemente que será así, después de este reto se generará algún cambio en nosotros. Y siempre estamos de alguna manera buscando cambiar o hay algo en nosotros que queremos cambiar. Entonces, quería hablarles sobre el cambio. Creo que no me escuchan. Desde tu celular puedes ponerle, quitar el micrófono. Sí, está apagado el micrófono en el celular. Yo creo que es mejor si pones el sonido del celular para poder verte. A ver. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí? Ajá, sí. Por ti. Ya. Lo que estamos haciendo es lograr un cambio. Me imagino que... Después de estos 33 días, notaremos en nosotros. Entonces, quería... Quería que hablemos precisamente de eso. Quería que hablemos precisamente de eso. Quería que hablemos precisamente de eso. No, te cuento que no te escucha, David. Yo creo que hagámoslo desde el celular, no importa. Aunque esté sin cámara, para que podamos escucharte y luego lo hacemos así. ¿Vale? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Está muy entrecortado. No sé si los demás están escuchando bien. No sé si sea mi conexión. De pronto, si alguien nos puede comentar si lo están escuchando entrecortado o solamente estoy yo escuchando entrecortado. David, me dicen que no te escuchamos. ¿David? Ahí me escucha. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, ahí se escucha bien. Sí te escucho bien, dicen por ahí. Sí. David, yo no te estoy escuchando. Si estás hablando. Creo, me dicen que a mí se me escucha, pero no a ti. ¿Qué pena con todos? Esperamos, esperemos un momento. Yo creo que voy a hacer la llamada, tal vez, y hacemos la llamada como desde el celular para ver si se puede hacer así mejor, porque hay una falla en el internet. David, ¿me escuchas? ¿David, me escuchas? Creo que eso salió. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí ya se te escucha? ¿Y me escucha? ¿Y me escucha? Ajá. ¿Y me oyen? Gracias a todas las personas que acabaron de ingresar. Qué pena, tuvimos unas fallas técnicas, pero ya está solucionado. Entonces, bueno, nuestro invitado de hoy es David Flores. Estuvo el tercer día con nosotros y, bueno, nos va a acompañar este penúltimo día. Hola, David. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Y, bueno, iniciemos con los agradecimientos que tienes para nosotros. Vale, listo. Entonces, les hablaba precisamente sobre que, bueno, que la intención de alguna manera, con todas las cosas que vamos haciendo a nivel espiritual, personal, familiar, o en todas las áreas de nuestra vida, de alguna u otra forma siempre están buscando un cambio. Seguramente, inconsciente o conscientemente, por ejemplo, con este reto, buscamos un cambio. Ya vamos en el día 31 y seguramente después del día 33 se verá reflejado ese cambio. Entonces, ¿escuché a alguien por ahí? No, sí. Ah, ya. Entonces, quería hablarles sobre el cambio. Y entonces, ¿sobre cuáles son esas fuerzas que motivan el cambio en nosotros? Entonces, iba a comentarles sobre una historia, bueno, más que una historia, algo que siempre pasa y es acerca de las relaciones de pareja. A veces vemos que las relaciones de pareja arrancan como con un fervor, una emoción y la gente dice, encontré a mí media naranja y mejor dicho, todo es efervescencia. Entonces, llega un momento en que puede que no, no se entiendan y se separan. Y lo vemos, hoy en día es común ese tipo de cosas. Y cuando se separan y uno les escucha, el por qué dicen no, es que no encajamos, no era mi media naranja. No sé si lo hemos escuchado. Siempre decimos, decimos estas palabras, no era mi amor verdadero. Entonces, en realidad, en realidad no es que se trate de encontrar el amor verdadero. En realidad, esto es un amor como verdadero externo, sino del amor dentro del propio corazón. Entonces, habla de que realmente, si hay amor, lo que va a haber es la posibilidad de cambiar por el otro, para el otro, de alguna manera, en bien de mí mismo. Es como que los carácteres no se pueden ajustar, pareciera. Pero si hay amor, seguramente hay voluntad de cambio. Y entonces, se podrá hacer una transformación de tal manera que se pueda suscitar ese amor verdadero, como se dice normalmente. Entonces, pasa que nos cuesta mucho, pareciera que nos cuesta cambiar. A veces, sabemos en qué queremos cambiar y por qué queremos cambiar y qué es eso que queremos cambiar. Sin embargo, lo que hacemos no coincide con ese cambio que queremos. Entonces, finalmente, es como que nuestra vida está dirigida por nuestras emociones, a nuestros gustos, y no podemos suscitar en nosotros ese cambio verdadero. Entonces, resulta que hay tres fuentes de donde proviene el cambio en uno mismo, o la transformación en uno mismo, el cambio. Y la una viene de la entidad de la creación que habita en cada uno de nosotros, es decir, la esencia, esa chispita de Dios en nosotros. Otra que proviene del amor, ¿sí? Del amor, no es amor netamente romántico, sino el amor más amplio, el amor ágape, dicen algunas referencias bíblicas, o el amor misericordioso también. Este amor hace referencia a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Padre. Y el otro que proviene de la conciencia. Y esto no se refiere a experiencias o conocimientos, sino que se refiere al caer en cuenta de alguna manera, o ser conscientes de haber descubierto una verdad. Y que una vez uno ha descubierto, se ha revelado esa verdad para uno, hay cosas que uno cambia radicalmente y deja de hacerlas, o renuncia a ciertos comportamientos que de alguna u otra manera estaban equivocados, y que en algún punto debía detener, pero nunca lo había detenido. Eso es conciencia. En cambio, la voluntad de Dios, que habita en nosotros también, es amor, solo amor. Y es capaz de, tanto en el entregar, en el retirar, o en el corregir a alguien, o recompensarlo, todo lo hace por amor. Es como, a veces lo vemos mucho esto en los papás, ¿no? Son capaces de hacer una entrega total a sus hijos. O sea, tengo que trabajar, trabajo por mis hijos, lo entrego, ¿sí? Todo por amor. Y cuando esa voluntad está muy alineada con el amor de Dios, entonces, cuando se motiva, no se lastima, y cuando se cuida, no se mima. O sea, es motivar sin lastimar, cuidar sin mimar. Ahí están como las tres fuentes del cambio. Entonces, bueno, no estoy viendo cuál imagen estás compartiendo ahorita. Ah, ya. Creo que dice, el único, lo único constante en la vida es el cambio, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, esto, esto es una, esto es una realidad. Todo, absolutamente todo en este mundo, todo, 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 cambia. Todo está cambiando. Siempre. No hay nada. Es más, yo no soy físicamente el mismo de hace siete años, ni mental, ni espiritualmente. Mis células, todos se han renovado. Cada siete años se han renovado por completo. El planeta mismo, todo, todo está cambiado. Lo único que permanece constante es el cambio. Nada se le da. ¿Cierto? Vamos con la siguiente imagen. Entonces, dice, lo único constante en la vida es el cambio. Y el único cambio imposible de realizar es el que uno mismo no quiere hacer. Entonces, resulta que en la vida, como todo va cambiando, nuestro proceso, nuestra vida va cambiando. Las circunstancias, de alguna u otra manera, se va experimentando ese cambio en el corazón. Resulta que, más aún cuando estamos en un camino de crecimiento espiritual, debemos estar buscando siempre ese cambio para mejorar. No ser el mismo de ayer, ni el de anteayer. Siempre vamos avanzando. Hoy mejor que ayer, ¿sí? Y mañana mejor que hoy. Entonces, siempre estamos buscando ese cambio. Y realmente, si lo vemos en profundidad, este mundo está diseñado, o este plano está diseñado, con el principal propósito de que nosotros, como seres espirituales, que es lo que realmente somos, podamos elevar y crecer espiritualmente. Ese es el único, el único, la principal razón de venir a este mundo, y tener esta experiencia humana, temporal, de 90 años, que si duermo 8 horas al día, pues por 8, 24, si vivo 90 años, 30 años, se van en la cama. El único propósito de estar en esta ilusión es poder forjar y concretar un cambio. Entonces, resulta que la vida se dispone de tal manera, por esa fuerza creadora, por nuestro Padre Celestial, por Dios, como lo querramos decir, por el universo, de tal manera que nos obliga a crecer. Y cuando no crecemos, pues nos estancamos, ¿sí? Entonces, siempre llegamos a un punto en el que tenemos que tomar decisiones. Entonces, por esa razón, los cambios, los cambios son progresivos. Cuando estás en un camino de crecimiento espiritual, se espera o se aspira que de alguna manera ese cambio vaya siendo progresivo día con día. Pero cuando uno se revela a hacer un cambio que debe hacer para elevarse, entonces llega a un punto de decisión. ¿Podemos ver la siguiente imagen? Y entonces, entonces, ah, pensé que no me estaban viendo. Ya. Entonces, decisión, eso. Entonces, llegamos a un punto de decisión. Se aprende por redención o por titulación. Siempre lo digo en chiste, pero es así. O sea, o aprendes a veces a las buenas o a veces no tan buenas. Entonces, siempre llegamos a un punto de decisión. Si uno ha ido por el camino tomando ese sentido que me va indicando el camino, por ejemplo, la curva, entonces, pues, el cambio va a ser gradual. Iré haciendo el cambio progresivamente. Pero si yo voy en el carro y no atiendo la señal de que ya tengo que girar, pues, probablemente me puedo estrellar con una pared o con algo que se yo. Entonces, en ese punto voy a tener que tomar una decisión. Y aquí quiero contarles brevemente una anécdota que siempre la comenta Anthony Robbins. Él tiene un libro sobre el destino. Y él cuenta como cuando estuvo aprendiendo a manejar vehículos de estos como desde la Fórmula 1, iba en el vehículo y de repente estaba a punto de irse a una pared, ¿sí? A estrellarse con la pared. Y él iba al lado con el, con el, eran unos carros especiales para poder aprender a manejar este tipo de vehículos. Y el profesor iba al lado. Dice que él se paralizó y se iba de frente para la pared. Entonces, él estaba esperanzado en que en algún punto el profesor hiciera algo, pues, para, no sé, que le coja el volante o que hiciera algo, pues, para, o que frenara. Pero el profesor ni le cogió el volante ni tampoco hizo por frenar con los controles auxiliares para poder manejar el vehículo. Lo único que hizo fue cogerlo del mentón y mostrarle el camino. Entonces, dice, o sea, con la mano le cogió la barbilla y se la empujó para que mire hacia el camino. Él inmediatamente regresó a ver a la pared con todo el miedo. Y el profesor hizo exactamente lo mismo. No, simplemente le volteó el mentón justo cuando ya estaba para chocarse y le hizo que mirara el camino. Dice que en ese momento tuvo un chispazo y entendió que no tenía que desenfocarse del camino. Inmediatamente giró la dirección y retomó el rumbo. Y era porque el profesor tenía que enseñarle eso. O sea, no puedes desviarte del camino. Y si estás en un punto de decisión, pues, tienes que saber tomar esa decisión y debes tener opciones. Entonces, esto pasa cuando hemos llegado a un proceso en que me siento estancado, siento que la vida me está dando como tan duro, tan fuerte, porque estamos agradeciendo. Lo bueno se agradece como una bendición. Y lo malo que llega a nuestra vida se agradece como un aprendizaje. Listo, me está pasando todo esto, entonces seguramente necesito hacer un cambio. Entonces, estoy a punto de chocarme. O hago el cambio o me choco. ¿Cuál es la clave? No olvidarse del camino. ¿Y cuál es el camino? El continuo crecimiento personal y espiritual. Si tengo en cuenta eso, encontraré, bueno, listo, aquí tengo que ajustar. Entonces, entiendo que el amor es verdadero. No me choqué con la pared. No tuve que tomar, no tuve que cortar con una relación, sino que tuve que entender que yo debía hacer un cambio para mí mismo. Entonces, el cambio manifiesta el amor verdadero. Por eso, el amor verdadero siempre termina siendo una decisión, una convicción. No un apego de gusto. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente, a la siguiente, al siguiente slider. ¿Sí tenemos la otra? No. Ah, bueno, no hay problema. Creo que fue la última que envíe. Bueno, no importa. Ya, ya para, ya para, para concluir. Entonces, siempre, siempre tenemos opciones. Y debemos, y debemos estar claros en qué punto estamos. Y, 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 y qué, y qué es lo que tengo. ¿Cuál es mi panorama? Y de allí, partir hacia quién quiero ser, qué quiero tener. ¿Sí? ¿Qué es lo que, qué es lo que necesito? Entonces, dice, dice así. Les voy a leer algo que tengo aquí. Y dice, debes pensar antes de escoger. Esto no es quién es, qué hay y qué hace. Sino que se trata de quién soy, qué tengo, qué hago, qué necesito y qué escojo. Cuando te des cuenta de que la mejor opción es elegir por uno mismo y no por los demás o que decidan por ti, cuando entiendas que nunca han existido otras personas, entonces serás capaz, entonces serás capaz de hacer la mejor elección. Y aquí quiero comentarles también brevemente una historia sobre la raíz y las hojas. La raíz, siendo raíz, no se preocupa por si las hojas les está llegando o no les está llegando el sol. No se preocupa por si la hoja está cambiando o no está cambiando. Si la raíz en un árbol hiciera eso y no se concentra en hacer lo que tiene que hacer, simplemente se muere el árbol porque no se nutriría. Si la raíz se enfoca en lo que es, en ella misma, y en hacer bien su papel de raíz, es decir, absorber los nutrientes, absorber el agua y los minerales de la tierra, naturalmente a través del tronco llegará eso a las hojas y las hojas estarán bien. Entonces no se trata del otro, se trata de mí. Si yo hago bien mi parte, eso ya beneficiará a los demás. Y esto es muy importante hoy en día porque cuando yo veo, por ejemplo, al gobernante corrupto o veo a esa persona que me incomoda, entre comillas, por lo que está haciendo, yo debo pensar para mí mismo, ese es su proceso. Si no puedo y me es difícil administrarme a mí mismo y cambiarme a mí mismo, ¿cómo voy a poder cambiar al otro? Y lo mismo aplica para las relaciones en la casa, en la familia. El que puede elegir cambiarse a sí mismo es uno. Y si yo hago ese cambio para mí, está bien. Entonces, y entendamos que todo lo que hacemos por los demás lo estamos haciendo también por nosotros mismos y viceversa. Lo que hago por mí también lo estoy haciendo para los demás. Entonces, finalmente, quiero decirles algo y es lo siguiente. que en el proceso de cambiar, de ser una persona nueva, lo que normalmente los seres humanos no temen, aunque se cree que sí, pero no, no es el cambio. O sea, realmente no tememos al cambio. A lo que tememos es a ser cambiados. O sea, a ser cambiados es a lo que realmente tememos. ¿Por qué? Porque me gusta como soy, me gusta mi carácter, me gusta. Si soy bravo, me gusta ser bravo. Si no me gusta perdonar, me gusta. Si así me siento bien, me siento cómodo, me siento tranquilo. Así soy, así me quedo. A veces uno le escucha eso, ¿no? Esa frase es, no, así lo he hecho siempre, así lo haré y ya. Entonces, lo que duele no es el cambio. Lo que duele es ser cambiado. Entonces, ahí debemos tener clara que siempre vamos a llegar a ese punto de que hago el cambio o me estrello y vivo estrellado o en ese proceso de estar estancado. Entonces, para no alargarme más, ya pasamos al agradecimiento. Hoy quería agradecer un solo agradecimiento y es por la facultad que tenemos de cambiar. Tenemos tres fuentes enormes de cambio. La mayor fuente de cambio es la entidad de Dios en nuestro corazón. Es más fuerte que la subconsciencia. Muchas doctrinas técnicas y demás hoy se enfocan, inclusive terapias energéticas o hipnóticas, se trabajan a través de ir a la subconsciencia. Y se sabe que en la subconsciencia hacen siempre una imagen de un iceberg, que era la que tenía, y en ese iceberg muestran cómo la subconsciencia está debajo y tiene una posibilidad de generar cambios muy fuertes. En realidad, la mayor fuente, más que esa, si esa se considera grande, solo es un 10% de lo que es poder cambiar a través de la esencia. Y ahí es el reto de adentrarse a esa búsqueda espiritual. Entonces, esa facultad la tenemos todos. Todos, todos. Por eso los santos, los seres iluminados, tienen esperanza en los seres humanos. Porque saben que tenemos la facultad de cambiar. Porque saben que aunque estemos a punto de estrellarnos, simplemente no olvide el camino. No olvide el camino. No olvide el camino. Nos recuerdan que podemos hacerlo. Y ellos han venido a este mundo a hacer ese cambio para demostrarnos que nosotros también podemos hacer ese cambio. Cualquiera, cualquiera. Por eso los seres tienen esperanza. En todos nosotros, estos seres iluminados. Entonces, hoy, hoy, el agradecimiento sencillo. Por el cambio. Porque buscamos el cambio. Porque tenemos la facultad para cambiar. Porque queremos cambiar. Porque necesitamos cambiar. Porque no es el otro. Porque no es el presidente. Porque no son los gobernantes. Porque soy yo el que necesita cambiar. No es mi papá, mi mamá, mis hermanos. Soy yo el que necesita. Entonces, ese es el agradecimiento para el día de hoy. Si quieres, ponemos el cronómetro, Ticris. Un minuto. O no sé si tengan preguntas o quieran compartir algo. Sí. No sé si alguien nos quiera, le gustaría compartir algo. De pronto, mientras a alguien le gustaría compartir algo sobre el cambio, recordé dos cosas. Primero, bueno, hay como dos formas de aprender. Bueno, yo tenía una tercera. Bueno, una es cuando nosotros aprendemos por sufrimiento. O sea, cuando nos dicen aprendemos a las malas, que sabemos que no debemos ir por ahí, vamos por ahí, y algo nos pasa y nos duele. Por ejemplo, cuando a alguien le sienta comer algo que es tan delicioso como el azúcar y los chocolates, y uno sabe que no le hace mal. Entonces, uno come porque le gusta, pero al otro día duele. Sí, entonces, ese dolor le permite, le dice, mira, no debes comer esto. O sea, sí, es rico, pero no debes comerlo porque no te hace bien. Y así pasa, ¿sí? Ese es uno. Bueno, el otro es aprendemos como por que decidimos tener el conocimiento y más que eso, como que reflexionamos. Y esa reflexión nos permite darnos cuenta qué es lo que debemos hacer. Y yo tenía una tercera, y la tercera es que a veces podamos hacer ese cambio cuando seguimos a alguien. Seguimos a alguien que, digamos, logró o alcanzó algo en su vida y decidimos seguir. Y a veces ni siquiera sabemos por qué. Usualmente pongo el ejemplo de Jesús, porque Jesús dijo, bueno, pon la otra mejilla. Y a veces han pasado años para comprender por qué poner la otra mejilla, ¿sí? Pero si tú decides seguirlo, hay una cosa. Cuando tú decides seguir a alguien que admiras y que sabes que logró y llegó hasta donde llegó, y lo sigues y a veces no entiendes por qué hizo las cosas, en el camino la vida te va diciendo por qué, el por qué de esa. O sea, vas comprendiendo por qué él hizo eso. Y a veces uno simplemente lo hace porque admira a esa persona y porque quiere llegar a ser como esa persona. Entonces, ese es otro como tipo de cambio que miro. Y también recordé una historia, yo les hablo mucho de Facundo Cabral, y la historia dice que resulta que hubo un evento cuando Facundo Cabral publicó un libro. Y resulta que él fue con su mamá. Y es raro porque fue el presidente. Es muy extraño porque hasta ese tiempo Facundo Cabral, pues, no invitaba a un presidente. Pero llegó el presidente de Argentina. Y entonces, la mamá hizo muchas obras sociales y entonces el presidente sabía quién era ella. Y la reconoció, Facundo Cabral dice, mi mamá, pues, ella estaba con una vestimenta como de indígena de allá. Y entonces, era la única, él sabía que ella era mi mamá. Y se acercó y la saludó y le dijo, Sara, ¿cómo está? Y le dijo, Facundo dijo, mi mamá de pronto es como un poco distraída. Entonces, dijo, mamá, tú sabes, él es el presidente. Y ella dice, sí, sí, yo lo he visto, yo lo he visto, yo sé quién es el señor. Y él le dice, bueno, Sara, dígame en qué yo puedo ayudarla. Y dice que la señora le dijo, pues, en que no me moleste, eso es suficiente. Sí, y al principio yo no lo comprendía. Pero realmente, el que hizo la entrevista dijo, si el 15% de la población pensara como su mamá, nosotros seríamos potencia mundial. ¿Sí? El asunto es por qué. Ella, ¿por qué dijo eso ella? Porque el asunto es que cada una de las personas se ocupe en lo que tiene que hacer. Yo me ocupo en mi propósito, en lo que debo hacer, en lo que debo cumplir. Yo, como decía mi hermano hace un rato, yo, el cambio es mío. Y a mí me corresponde y hasta cierta parte me corresponde a mí hacer un trabajo. El presidente tiene que hacer su trabajo, los gobernantes tienen que hacer su trabajo y cada uno hacemos nuestro propio trabajo. Cuando cada uno hace su propio trabajo, entonces en ese momento las cosas empiezan a surgir. A veces nosotros hablamos mal de alguien y ese alguien ni siquiera sabe que existimos. Y nos desenfocamos, ¿por qué no nos enfocamos en lo que queremos? Y por andar mirando a otros lados, no terminamos alcanzando lo que realmente nosotros queremos. Y ese cambio es importante. Y el cambio y el enfoque. Enfocarnos en algo que queremos y darnos cuenta que hacia dónde vamos. Bueno, entonces les quería compartir eso. No sé si alguien nos quiera compartir algo más. Mientras tanto voy a compartir el temporizador para que demos el agradecimiento por el cambio. Porque de verdad es muy importante. Ya llegamos al día 31 y que reflexionemos todo esto que hemos compartido estos días. Y que realmente nos permitan, si no estamos realmente como satisfechos con lo que tenemos en nuestra vida, mirar qué cambios debemos hacer. Enfocarnos y hacerlos y seguirlos. Y si no comprendemos por qué tenemos que hacer algún cambio, hacerlo. Porque eso nos va a permitir alcanzar para mí lo que realmente queremos. Y estar tranquilos. Entonces voy a iniciar el temporizador. Voy a iniciar en este momento para que cada uno en este instante agradezca por el cambio. Agradezca por el cambio que va a surgir en este momento en su vida. No sé si quieras complementar con algo, David. Sí, si quieres acompaño un minuto con unas palabras mientras todos nos concentramos en ese agradecimiento. Sí, sí. Muchísimas gracias. Dale. Entonces empieza y entonces ya empezó el conteo regresivo. Y a partir de ahora empezamos a agradecer en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón por la infinita posibilidad de cambio que habita en nosotros. Porque sabemos que siendo sinceros con nosotros mismos hay muchas virtudes y sin embargo también hay muchas falencias que debemos corregir. Que quizás muchas de esas cosas que están en nuestra vida y son un motivo de choque se derivan por un cambio que no hemos querido hacer. Entonces, porque tenemos esa facultad, porque queremos hacerlo, porque necesitamos hacerlo, porque cambiar es necesario, es parte de la vida misma. Entonces, agradezcamos por esa posibilidad de cambiar. Cambiar para bien, cambiar para el crecimiento continuo de nuestra esencia. Entonces, muchísimas gracias, Padre bendito, porque nos permites cambiar y mejorar día a día. Listo. Bueno, no sé si alguien nos quiera comentar algo. O alguna pregunta. Si alguien tenga alguna pregunta. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Precisamente el día de ayer estaba que llamaba a David porque surge algún cambio de punto que tengo en mi vida que no lo puedo hacer. La pregunta es, para hacer el cambio, lo aplico el cambio, pero ¿cómo lo domino? Yo puedo decir, desde mañana voy a cambiar y te aseguro que yo mañana hago el cambio. Pero el segundo día, el tercer día, y así sucesivamente, es un poco más difícil. ¿Sí? Yo me enfoco y digo, no, yo mañana voy a hacer esto. Pero, ¿cómo se puede lograr un cambio ya constante? ¿Sí? Es como decir, por ejemplo, cambiar para ser disciplinado. O sea, de la noche a la mañana no puedes decir, bueno, mañana voy a ser disciplinado y seguir. No sé, de pronto te hago esa pregunta a ti, David. Gracias. ¿Cómo podría lograr hacer ese cambio? Obviamente, ¿no? Que nazca, que salga de uno, porque uno se te va a cambiar. Entonces, ¿cómo hacer ese propósito? Eso te pregunto, David, no sé si tú tengas alguna táctica o algo así. Sí. No precisamente yo, pero sí te voy a hacer una referencia que es muy buena. Y ahora que acabemos, charlamos y te voy a comentar también, ya más en detalle sobre la misma, pero para que la escuchen todos ahorita, dos cosas. Ustedes han escuchado una frase, no sé, dice, uno va a la misa y dice, llega como a una misa, a un culto, a una meditación, qué sé yo, lo que sea. Y llegas como con el corazón así, agrandado, que sientes que vas a poder cambiar y sales motivado. A veces esas charlas de motivación personal y sales como con una eufobia que dices, sí, voy a cambiar, voy a cambiar y voy a cambiar. Y sales y llegas a la casa y de pronto te topas con un mal comentario y ya está. Y te me tiraron la misita, dicen. O lo que dice Gustavo, empezamos un cambio y de pronto nos dura un día o una semana o un mes y volvemos y volvemos y volvemos a los mismos hábitos. Y es porque esos hábitos están en nuestra subconciencia. Entonces, por eso muchas veces, inclusive muchos de estos talleres de programación neurolingüística o las de hipnosis, a veces hay un cierto rango o ciertas personas que pese a que se someten a estos procesos no logran hacer esos cambios. Y es porque hay un hábito que está incrustado, hay algo que se llama la laya o la, que está ahí, que viene de muchas existencias hacia atrás, de un pasado fuerte. Entonces, ahí se requiere hacer un trabajo espiritual para poder erradicar esa semilla que no me permita hacer ese cambio. Entonces, aquí estamos hablando de algo ya más profundo. Y te hago una recomendación. Hay una enseñanza budista que se llama los paramitas. Y son seis paramitas que nos permiten hacer seis cambios fuertes. Paramita significa pasar a la otra orilla, o sea, hacer el cambio. Entonces, dice, yo lo he intentado por todos los métodos y no me funciona. Entonces, esta es una práctica que va desde la esencia misma. Entonces, recuerda cuando hablamos de las tres fuentes de cambio que hay. Uno es por la conciencia. Ah, yo me doy cuenta y ya. El otro es por amor. O sea, no entiendo, no conozco, no importa, pero el amor que le tengo a algo, encontrar ese punto de amor a otro ser, por ejemplo, me motiva a hacer el cambio porque lo voy a hacer por él. Y muchas personas han cambiado. Yo tuve mi hija y cambié. Tuve mi hijo y cambié. Yo tuve, no sé. Y la otra, la más fuerte, es de la entidad de la creación que habita en nosotros, de la esencia, de la chispita de Dios, que es lo que realmente somos. Y ahí hay una práctica que se llama los paramitas. Son seis, como te digo. Y hay un paramita, precisamente, que se llama el de la disciplina. Y te lo confieso que creo que es el que también tengo que poner en práctica. Así que nada, es coincidencia. Ayer querías preguntarme, hoy me estoy contestando. Y lo que te contesto a ti, me lo contesto a mí también. Y es poner en práctica, voy a reposar contigo ese paramita, en especial. Y para los demás también lo pueden buscar, los seis paramitas. El paramita de la disciplina. ¿Sí? ¿Cómo vencerlo? ¿Listo? Esa es como una recomendación. Y ahora charlamos también ya más en detalle, pero espero que también los demás lo puedan consultar. Es una enseñanza de un sutra budista. Es una enseñanza de Siddhartha Gautama Buddha. Y habla de cómo poder hacer esos seis cambios específicos. Y uno de ellos es precisamente el paramita de la disciplina. ¿Cómo puedo volverme disciplinado? Ajá. No sé si por ahí quedó bien contestada la pregunta. Sí, tenemos que hablar más en detalle porque sí es algo difícil, ¿no? Hacer un cambio de la noche a la mañana, pero lo importante es la intención. A veces lo difícil no es cambiar. Lo difícil es querer cambiar. Habían dos personas que fumaban toda la vida y el uno logró dejar el cigarrillo. Se encontraron a los 20 años y le dijo, ¿qué fue usted? ¿Por qué estuvimos ahí luchando? No, lo que pasa, le dije, es que usted sí quería dejar de fumar. Entonces, es un proceso espiritual fuerte, de sinceridad con uno mismo, de conocerse. Por eso, por eso, la práctica espiritual desde la esencia, desde la raíz, haciendo alusión, por ejemplo, a lo que nos decía mi hermanita ahorita cuando Jesús nos enseñó que si te pegan en esta mejilla, pon la otra. Jesús nos recurrió a otro Jesús. Jesús nos recurrió a otra Biblia. Él actuó desde su esencia porque nos dijo, a ver, me pegaron aquí, a ver, ¿qué hago para que los apóstoles apunten algo bonito para la posteridad? No, actuó inmediatamente de acuerdo a su esencia y siempre le decía, no hablo por mí, hablo por mi padre. Entonces, él estaba conectado con esa esencia y la invitación de Jesús era justamente a seguir ese ejemplo. Nadie va al padre si no es por mí. Pero no se refería a él como el Jesús histórico de cabello largo, sino a él en su ejemplo de cómo vencía. Entonces, así como Jesús tuvo esa esencia de reaccionar desde la esencia, nosotros también tenemos esa posibilidad. Solo que hay que descubrirla y hay que abocarse a ella. Entonces, desde allí, la fuente de cambio es mucho más fuerte. Y lo que te digo, yo tengo muchísimo, muchísimo por cambiar. Pero tú que eres mi primo y que me conoces de toda la vida, sabes que eso ha podido generar, en uno, cambios radicales. Que créeme, que si no fuera así, no hubiese podido tomarlos. Jamás, jamás. Porque si lo hacemos desde el gusto, desde la comodidad, es difícil. Pero si nos exigimos desde esa parte de la esencia, el cambio se puede declarar. ¿Vale? Vale, gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta para hacernos. Bueno, entonces, sí. Bueno, entonces, esperamos puedan buscar, yo les escribí para mitas, no sé, creo que está bien escrito, para que de pronto si les interesa consultar más sobre el tema, porque es súper interesante. Y, entonces, yo creo que puede ser una guía para algún cambio que ustedes quieran hacer en su vida en alguna de las seis áreas de las cuales se hablan ahí, que son como las principales y cubren mucho. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Si alguien quisiera de pronto conectarse con David o conmigo o quisiera hablar sobre alguna cosa, pues nos puede comentar en el chat y con mucho gusto les comparto el contacto de mi hermano para que hablen con él. Y muchas gracias a todos por acompañarnos este día. Muchísimas gracias por este agradecimiento. Realmente muy importante el cambio, realmente de verdad muy, muy importante porque es lo que nos permite continuar hacia algo diferente. Ustedes saben lo que siempre se dice, a veces queremos algo diferente en nuestra vida, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, no va a pasar. Yo creo que también influye mucho que tanta inspiración tengamos o que tanta motivación, en cierta forma, para querer alcanzar y llegar a tener algo, ¿sí? Entonces, eso influye bastante porque eso nos motiva a movernos. Muchísimas gracias a todos y, bueno, espero verlos mañana para el siguiente día de agradecimiento. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias, David, por este agradecimiento realmente muy profundo. Gracias. Hasta mañana a todos y muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.